Con el fin de que la comunidad cartagüeña, especialmente los menores de edad, completen sus esquemas de vacunación para la prevención de enfermedades, las entidades de salud local realizan un recorrido por los diferentes puntos de la ciudad. Así lo manifestaron el grupo de vacunación que se encuentra en Cartago. Estamos invitando a todos los cartagüeños a que completen sus esquemas de vacunación. Estamos vacunando contra el COVID y para irregular. Estamos haciendo diferentes jornadas de vacunación en parques o en la IPS municipal. Está nuestra compañera de COVID vacunando ahí afuerita de la IPS. ¿Cada cuánto la están haciendo? ¿Cuál es el horario en que el ciudadano puede acercarse a realizarse su vacuna? Sí, estamos permanentemente en la IPS municipal de Cartago vacunando PAI regular y COVID. Para que completen los esquemas. Y estamos constantemente en parques haciendo jornadas. ¿Horario? Estamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué debe tener en cuenta el ciudadano para acercarse a aplicarse su vacuna? Debe tener su documento, ya sea tarjeta de entidad o cédula y con sus respectivos carnes de vacunas. De esta forma, digamos ustedes, en esas jornadas que han tenido, digamos en parques y sectores, ¿cómo ha sido el balance? ¿La gente sí se está vacunando? Sí, ha mermado un poco la vacunación contra COVID. Es porque la gente le da miedo, pero está muy mal informada. Recuerde que las vacunas son muy importantes para nuestra salud. El objetivo es llegar a la población directamente, para así mitigar las enfermedades que se puedan ocasionar por diversas situaciones, especialmente en los casos de los cambios climáticos cuando hay época invernal. Gracias.